Pero bueno, nos vamos con Jorge Cepeda, que con quien platicamos los martes, hoy trae un tema que me parece interesante, que es, ¿cómo va a manejar? Básicamente se pregunta Jorge Cepeda Patterson, la falta de protagonismo del presidente de la República. Me da gusto saludarte. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Denise, el gusto es mío. Sí, quería compartir una reflexión, porque hay un cambio respecto al esquema político que vivimos durante cinco años. Por primera vez, los reflectores no están obsesivamente enfocados, o no exclusivamente enfocados en López Obrador, y esto anticipa lo que podríamos vivir dentro de seis meses. Por un lado, Denise, porque ya estamos en una cargada, es un ritual mexicano que pese al enorme liderazgo de López Obrador, ya se advierte en la clase política, en los actores políticos, que obviamente están enfocados a quien va a gobernar, a quien presumen va a gobernar los próximos seis años, y es inevitable. Se están nombrando casi 20.000 cuadros políticos para las elecciones, más los miles que habrá a partir del 1 de octubre en el nuevo gobierno, de tal manera que la atención ya está centrada en otra persona, o en otro grupo político que no es exclusivamente el del primer, el cercano al presidente, o al inmediato, pues, al presidente. Y segundo, en términos mediáticos, también está sucediendo otro tanto, basta ver las portadas de los diarios, el contenido de los noticieros y debates, para entender que ahora el enfoque está centrado en campañas y candidatas. Y es la primera vez, insisto, que el espacio mediático no es monopolizado casi exclusivamente por López Obrador, que se acostumbró a él dar la nota diaria. Esto es delicado porque la mañanera, que es este espacio donde se genera, es una estrategia de comunicación central para el presidente, donde ejerce la gobernabilidad y el mantenimiento de la relación directa de él, digamos, con el apoyo popular y su liderazgo. Y esto, bueno, habría que ver cómo él intenta darle cierta centralidad a esta mañanera. Hace unos días habló del riesgo de que, después de las elecciones, sus adversarios den un golpe de estado técnico para impedir la sucesión presidencial. Sí, lo dijo la semana pasada. Exacto. Nadie entendimos muy bien la razón. ¿A qué se refería? Dio nota momentánea. Pero muy pasajera, como tú lo dices. Exactamente. Muy, muy pasajera. ¿Por qué? Porque no venía al caso. Parecía más bien, y yo me pregunto si no es este énfasis, este deseo consciente o inconsciente del presidente, de estar otra vez en el centro de los reflectores a partir de una declaración tan inoportuna. ¿Por qué? Porque el gobierno cuenta con el apoyo popular, mayoría en el Congreso. Sí, 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 no, no se ve. El apoyo del ejército. Sí, 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 sí. No se ve por ningún lado, y además, muy probablemente, si las tendencias siguen como van, va a ganar por amplísimo margen. No hay ninguna cabida a una presentación. Tú lo que dices es que estaría como, que lo que les toca, digamos, lo que sigue, es un hombre tan protagónico, que efectivamente así lo ha sido en su gobierno, y en fin, que ha tenido un protagonismo como ningún otro presidente. Tú lo que dices es, ¿cómo va a ser para ir manejando la falta de protagonismo? Y tú citas algunos casos, y yo te propongo otros, que es, por ejemplo, el presidente le ha dado por contestarle a las candidatos. Entonces, si, por ejemplo, proponen que si van a quitarlas, van a cerrar una refinería, el presidente sale a decir que no. No. Y esto es interesante, porque es una forma de no poderse contener, que lo que le tocaría a cualquier expresidente es contención. Y así lo escribieron los que han escrito sobre el periodo de la postpresidencia, que es realmente, ahora sí que, abrocharte el cinturón y aguantarte. Exacto. Y la gran pregunta que se hace el país, porque yo estoy convencido que hay un idealista en López Obrador también, y que por él habla cuando afirma que se va a retirar del poder. Y estoy seguro que es honesto cuando lo dice. El tema es, la otra parte de la personalidad y la psicología, más allá del idealista, de que estamos viendo que sí le va a costar mucho trabajo. Que le está costando trabajo. Porque es casi una adicción, digamos. En su lógica, en su propio interés político, a él le convendría no enturbiar el clima de las elecciones, para qué dar pie a acusaciones. Claro, o hacerse la difícil a su candidata. Y se la ha hecho difícil. A su candidata. Si su candidata va a ganar por la inercia que lleva, digamos, lo que más le conviene a esa fuerza política es que haya absoluta legitimidad y credibilidad en su triunfo. Lo que menos le interesa entonces es dar municiones o argumentos para que al intervenir el presidente se acuse de que es una elección de Estado, digamos. Si los ciudadanos, según el Reforma, hoy en una encuesta, nadie podría acusar al Reforma de ser anti López Obradorista. En una encuesta que es un asunto privado. O sea, dijiste que nadie lo puede acusar de ser anti Obradorista. Perdón, perdón, gracias por la aclaración. Nadie lo podría acusar de Obradorista. Y saca hoy una encuesta en donde Claudia Sheinbaum va arriba por 23, 24 puntos porcentuales. Y ese es un acto de una encuesta de una empresa privada a ciudadanos. Ahí no interviene el Estado y da cuenta de que la ventaja es enorme. Entonces, ¿qué necesidad de enturbiar el ambiente? Y solo lo podría atribuir. A ese elemento que tú dices. A este elemento. A que le está costando trabajo. Y dentro de seis meses el telón se cierra absolutamente, completamente. Habrá que ver si él resiste de cara a sus ideales la enorme adicción, digamos, que sí ha tenido a lo largo de estos cinco años de ser el centro de la vida política del país. Una reflexión interesante. Te agradezco, Jorge. Muchísimas gracias. Creo que es interesante. Gracias.